Hola, bienvenidos y bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje de socios naturales de nuevo grado. Espero que estemos bien tomando las medidas de limpieza y higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión compartiremos el tema con versiones de unidades. Soy la profesora Miriam Maribel Bermúdez, presidente de Ciencias Naturales del Centro Básico de la Isla Ordina del municipio de Conolaca, departamento de Lempira. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad y seguir aprendiendo. Expectativas de logro. Estudio la tabla de conversiones del sistema métrico decimal. Exploremos. ¿Conoce la tabla de conversiones del sistema métrico decimal? Claro que sí, ¿verdad? Lo hemos visto desde la escuela y también en algunos de mis cuadernos tienen algunas medidas. Tabla de conversiones. Tenemos el sistema métrico decimal, el cual tiene medidas de longitud. Tenemos a cuánto equivale a un kilómetro, un metro y un centímetro. Las medidas de superficie, a cuánto equivale a un kilómetro cuadrado, un metro cuadrado y un centímetro cuadrado. Medidas de volumen, a cuánto equivale a un kilómetro cúbico, un metro cúbico y un centímetro cúbico. Igual a medidas de masa y peso, a cuánto equivale a una tonelada, un kilogramos y un gramo. Medidas de capacidad, a cuánto equivale a un kilolitro, un litro. También están las equivalencias entre el sistema métrico decimal y el sistema inglés. A cuánto equivale a una milla, una brasa, una yarda, un pie, una pulgada, un acre, una yarda cuadrada, un pie cuadrado, una pulgada cuadrada, un galón, una libra, una osa, un metro, un nudo y un caballo. Tabla de conversiones del sistema métrico decimal. Las medidas que comprende son medidas de longitud, medidas de superficie, medidas de volumen, medidas de masa y peso, medidas de capacidad, equivalencia entre el sistema métrico decimal y sistema inglés. Todos hemos usado en algún momento esas medidas. Cuando medimos un cuadrado utilizamos medidas de longitud, cuando vamos a comprar también utilizamos medidas de masa y peso, por ejemplo si compramos una libra de frijoles, una libra de arroz, etc. Y las medidas de capacidad también las hemos utilizado. Conclusión. Podemos darnos cuenta que existen dos sistemas de medición, el sistema métrico decimal y el sistema inglés. El que más utilizamos nosotros es el sistema métrico decimal. Tarea. Copien su cuaderno a la tabla de conversión. De esa manera se les va a hacer más fácil para poder aprender algunas equivalencias. Te queremos estudiar en casa. Hasta la próxima. Tarea. Copien su cuaderno a la tabla de conversión.